hola 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 acá estamos de nuevo gracias por acompañarme están en el canal de las manos de mi tía ahora haremos un sobre para boda porque les comenté que tenía pedidos para sobres para boda pero ya este es el último que voy a hacer de boda fíjense de que yo ocupé este troquel este troquel para hacer tarjetas de invitación está muy bonito queda muy bonito miren aquí trae para hacer el doblez entonces la tarjeta la voy a convertir en tarjeta sobre necesitamos una pieza que mida 10 un cuarto por 5 un cuarto de pulgada 10 un cuarto por 5 un cuarto de pulgada acá no vamos a doblar sino que vamos a colocar nuestro otro que digamos que este no de troquelado lo colocamos cabal al nivel también lo que se puede hacer es cortarlo tal vez con un octavo más a este lado un octavo más sería 5 pero que le digo sería 5 no está 55 un cuarto está mide 5 un octavo pero no les había mala medida mide 5 un octavo pero la pueden contar a 5 un cuarto y cuando ya sea troquelado se le quita la lo que sobra así se dio a entonces me coloque mi pieza dentro que él sobre mi pieza blanca sobre mi pieza de la tarjeta lo coloqué es que quedara a cabal a la medida del troquel y lo pasé por la máquina y me sale ya así miren qué lindo es pero como yo lo quiero convertir en sobre le voy a poner un fondo en este rosgo esta yo la corté a 5 un cuarto por 5 un cuarto no 5 un octavo por 5 un octavo de un lado me sobra un poquito ya la estuve midiendo entonces esa se la voy a cortar el sobrante la vamos a pegar aquí a todo alrededor esta es para hacer tarjeta de invitación pero yo la quiero convertir en un sobre la vamos a decorar también un poquito aquí en el marco que queda a las orillas allí le colocó el silicón líquido y lo vamos a pegar y esta va a quedar como una tarjeta sobre entonces coloco acá lo dejo al ras así a manera de que yo la pueda cerrar acá me sobra pero una miserita se la voy a cortar pero es un pedacitito así una pestañita súper súper delgadita a ver este es un rosgold muy lindo muy bonito entonces yo acá corté una pieza que mide 5 un cuarto por 5 un cuarto yo este lo saqué en mi tablita de sobres lo hice en mi tablita de sobres ya está viejita también porque yo me compré algunas herramientas hace mucho y poquito a poco yo poquito a poco fui fui comprando mis cosas y muchas cosas que me las ha regalado mi hermana entonces para hacer la primera marca la esquinita queda cabal en el número 3 en el número 3 para mi izquierda están los números del 1 al 6 entonces presiono acá y marco con con esto ya sea con este o con este cualquiera de los dos siguen entonces se marca así hasta adentro y marco acá cabal cabal en la primera línea y esta tiene a este lado tiene una línea a mi izquierda tiene una línea y a la derecha tiene dos entonces está esta de abajo y está la de encima en la de abajo paso marco hasta adentro le doy vuelta y lo coloco la puntita esto a 2 un cuarto poncho y paso paso mi estilete o lo que sea para marcar la línea acá y de nuevo en la línea de abajo acá así con el otro lado hay un lado que lo colocamos a 3 y el otro a 2 un cuarto y está al lado de 3 poncho y marco y mi línea que está al lado izquierdo hasta hasta adentro aquí tiene un huequito y acá marco marco el de abajo aquí se me forma ya para el sobre que le voy a colocar a esto yo he tratado de ver si se puede si se puede hacer y creo que si la podemos hacer acá no 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 se puede esto lo tenemos que hacer con nuestra tabla de dobleces de perdón de hacer sobre entonces ahora lo que voy a hacer lo voy a cerrar lo voy a pegar y lo voy a cortar un poquito a este está muy largo para que quede así vamos a pegar lo que no quería hacer que la pega se me fuera para abajo no se tarda mucho en bajar en lo que baja en lo que baja como esto va adentro yo he pensado decorarla siempre como siempre con flores ustedes saben que a mi las flores me encantan más cuando son de huevo una así y dos blanquitas acá le vamos a poner un poquito de follaje para que se le vea un poquito de trabajo al sobre verdad porque solo esto así ya se ve lindo pero vamos a hacer esto vamos a colocarle un poquito de follaje de que ya tengo cortado y que se me ha doblado miren porque miren se enrollan en todo y para esto no tengo espacio en mi cajita mágica pero aquí hay que desprenderlo con cuidado vamos a ver vamos a ver ya lo tenemos listo pero que también tengo unos blancos por ahí quiero ver tengo uno aquí tengo otro pero no es igual pero se puede trabajar así ya voy a ver con cual se ve más delicado vamos a ver también tengo plateado como un glisoso yo voy a ver con cual se me ve más bonito y con cual se ve más delicado voy a poner este aquí y este acá quizás lo cortaría un poquito porque se ve muy largo quizás así para que no quede muy largo y tengo también quiero ver también tengo esta blanca esta otra este otro ah pues este voy a poner porque es igual aunque no importa si no tengo igual no importa eso no no afecta listo y este va a ir así más aquí está otro colo blanco se lo puedo poner aquí si me gusta como se ve se ve bien delicado ya bajó la piel uy se me estaba saliendo aquí tenemos que ocupar los deditos para que no no botar y aquí va a ser un medio arco y lo voy a cortar porque voy a parar aquí si queda bonita así con el tela vamos a poner aquí dios mío que bulla la que hacen allá afuera yo creo que alcanzan a escuchar verdad miren que tremendo con esta gente aquí estamos bien estamos bien así le vamos a poner estos colochitos por acá y me va a ir quedando pendiente el el sobre que ya lo voy a pegar vamos a poner miren la verdad que se ve bien bonito miren una decoración sencilla pero se ve muy bonita entonces ahora voy a pegar el sobre vamos a poner pega aquí en la bollita estoy grabando hijo así miren entonces acá voy a poner un pedacito de teyla pero lo voy a hacer después porque no lo tengo aquí en la mano entonces miren vamos a pegar nuestro sobrecito aquí yo he pensado colocarlo aquí para que le escriban acá entonces ya esto nos queda convertido como en una tarjeta sobre verdad está muy bonita este muy delicada se ve fina también verdad los colores como siempre que a mi me encanta trabajar y aquí procuro que quede bien centradita voy a quitar el exceso de pega aquí la voy a plegar corte y miren que relajo que tengo que relajo que tengo aquí ay no lo vean ya lo vieron verdad miren que lindo donde está donde está este borrador siempre tengo en la mano porque bien bien importante que nuestros trabajos queden limpios que no se les note la pega porque de ahí depende ya que el trabajo se vea fino y delicado no dejar un poco de pega que se notan bien vean esto es la parte de dentro aquí está nuestro sobrecito acá le voy a colocar un pedacito de cita doble cara y miren este lado queda así lo cerramos y ya queda una tarjeta sola le pueden escribir aquí porque este color es claro pueden escribir aquí y aquí hay gente que le gusta expresarse verdad entonces aquí queda suficiente espacio y ya lo colocamos en una bolsita y se entrega siento quiero ver si le cabe un poquito de follaje verde para darle para darle unas hojitas que tengo acá tengo que hacer unos sores para para unas señoritas que se van de viaje eso se lo voy a hacer mañana vamos a ver este hay más aquí tengo más pero este creo que tiene pegase hay tos aquí ah no el corazón que se ve bien como está quiero ver si se ve bien como como si yo creo que quizás le va a dar un poquito más si el verde le iba a ayudar fíjense que sí entonces ahora la voy a poner aquí tengo pega aquí voy a agarrar va para adentro aquí en la primera flor y la otra vamos a poner aquí acá le debo un poquito de pega pues no quedó mal no se ve mal creo que se ve bien no se ve mal pero creo que se ve bien o quizás el otro tono de verde para que se resalte más o el otro que es más corto este vamos a ver este tiene el lado este tiene el lado se ve bonito le vamos a buscar el otro se ve bien bonito si me gusta aquí está el otro cabal apunta para el otro lado tiene el lado miren perdón uno viene para acá y el otro para acá si queda muy salido si bien 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 vale ya está preciosa miren qué lindo 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 es una tarjeta sobre y miren qué fácil y rápido de hacer ayer les mostré cómo hacía ayer en otro vídeo mostré cómo hacía estas flores eso es este troquel miren y este troquel es como en espiral y sale cortada creo que tengo aquí está así y todavía tengo que enseñar nuevamente cómo se arma agarramos la punta que queda al audio afuera ponemos nuestro enrollador así le hacemos un doblecito para adentro y se comienza a enrollar este es un enrollador de filigrana así se llama enrollador de filigrana hoy en los eléctricos con el apego aquí creo que todavía tengo pero acá porque como se me sale un gran chorro todavía tiene pega vamos a pegar aquí y ponemos este dedo acá y el otro acá atrás ay pero si me encanta miren muy linda a sacarle provecho a nuestros troqueles si este no lo ocupamos para hacer invitaciones lo ocupamos para hacer tarjeta de felicitación y para tarjeta sobre lo que podemos hacer también aquí a colocárselo blanco aunque quieran cortar pero este efecto se ve muy bonito vaya miren ya estuvo la mano no se pegó no es que le pase más pega tengo un montón de tíleches aquí porque miren para hacer una tarjeta todo lo que se necesita se ocupan muchas herramientas se ocupan muchos troqueles vaya dice miren ya está pegada de aquí atrás y queda así de esta yo a veces a veces mantengo ya hechas porque me sacan de apuros porque a veces me llaman o me escriben a veces me llaman los sobres blancos hechos para poderlos decorar rápido miren que preciosa me encanta como un pelo sencilla y muy elegante espero que les guste tanto como a mí gracias a todos por los que están suscritos y a los que no los han hecho los invito a que lo hagan y que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones gracias por sus comentarios y por sus likes también estoy a la orden si necesitan o quieren que yo haga algo si está en mis posibilidades con mucho gusto verdad alguna decoración de un sobre de una tarjeta ya les digo si están mis posibilidades con mucho gusto estoy para satisfacerlos gracias reciban un abrazo de mercedes y de las manos de mi tía desde el salvador con mucho cariño para todos hasta pronto